¿Qué es Víctor Moczkovski? Mi nombre es Víctor Moczkovski, soy cofundador de Candido Khan junto con Giselle Luchesi. Candido Khan es una marca de productos de diseño sin fines de lucro cuyas ganancias van para financiar esterilizaciones de perros y perras de la calle como nuestra forma de intentar colaborar con el control poblacional de perros en la calle. Estamos en este momento en un evento que organizamos junto con la gente de 17M Containers Arquitectura, que son amigos nuestros, aquí en Villagur, en donde era Villagur, se armó algo muy lindo que fue bastante improvisado y estuvo muy bueno, que le llamamos Tarde Domingo, con música en vivo, la banda Ironía tocó en vivo, estuvo muy bueno, la gente le gustó mucho, la verdad que estuvo muy bueno, y con la gente de Switch. Y la verdad que le pasamos muy bien, pintamos un container junto con Treska, con Jeff, con Ferreira, con Adrián Bertol y bueno, y yo, que somos los cuatro artistas que diseñamos las cuatro remeras de esta primera colección. Esta es la primera colección que sacamos y estamos por ahí aprendiendo mucho de eso, apuntamos a sacar fuerte una revisión de la primera colección sumando otros diseños en septiembre y nada, muy contentos con cómo se está dando la cosa, con respuestas a la gente, veremos qué pasa en el futuro. Hola, qué tal, soy Juan Ferreira, soy un artista invitado de Candio Can, nos invitaron a este lugar de los containers para hacer unos grafitis, una muestra, una exposición, algo por el estilo. En realidad comenzamos porque con el Víctor me llamó para que hiciéramos un diseño, son cuatro artistas diferentes y cada uno tenía que hacer un diseño distinto, ese que pasó ayer era mi diseño y después nos juntaron para promocionar ahora, cada uno haciendo un grafitis distinto.